En el estado se han registrado un total de 18 fallecimientos confirmados por influenza del tipo AH1N1 en lo que va del año, indicó Ismael Ávila Íñiguez, subdirector de salud del estado. Ayer por la noche la Secretaría de Salud anunció vía comunicado que Baja California tiene más muertos por AH1N1 en el país, con 21 casos registrados, seguido por Jalisco y el DF con 13 casos, Idealgo con 12 y San Luis Potosí con 10. En uno de los pacientes han sido diabéticos, han sido obesos y aparte con influenza. Entonces son tres situaciones clínicas que se suman en un solo paciente y obviamente el desenlace es un poquito peor. El vocero detalló que 7 de las muertes confirmadas por influenza del tipo AH1N1 fueron registradas en el municipio de Mexicali, 9 en el municipio de Tijuana y 2 en Tecate. De las defunciones que tenemos, 14 son en el IC Salud, 4 son en el IMSS. En el sector privado hasta ahorita no nos han reportado defunciones por H1N1. Ávila Íñiguez agregó que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, se registraron un total de 7 decesos por influenza del tipo H1N1, que se suman a los 18 de lo que va en enero del 2014. Hay 33 mil 426 enfermedades respiratorias o pacientes atendidos por este tipo de malestares en Baja California, de las cuales 582 casos corresponden a enfermedades de neumonías y bronconeumonías. De esos 582, les puedo informar que 187 son casos graves los que se han atendido, inclusive son sospechosos de tener influenza AH1N1. Por su parte, el Secretario de Salud del Estado, Miguel Antonio Zunamillán, destacó que hasta el momento a nivel nacional han fallecido un total de 135 personas por este tipo de influenza. Estamos en un momento de alta circulación de influenza AH1N1. Y los informes del gobierno federal señalan que no tenemos elementos para anunciar un estado de emergencia por influenza, ni de alerta amarilla, ni de alarma, ni a nivel nacional, ni en los estados, por este momento. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com